Muy buenas a todos, Axie otra vez en Montable Warband Y vamos a ver que... que hacemos hoy Yo creo que vamos a ir ya a atacar... un ejército decente Es que tengo ya... tengo tropas Eh... buenas Entonces Imperial... noble... arquero noble... bueno, que pones francotirador, tal cual, sniper Yo creo que tengo tropas bastante buenas Y... no sé, yo veo una batalla Así que vamos a ver que tenemos por ahí Aquí todavía no han puesto mucha guarnición Ojo Ala, ala, amigo, amigo, un 800 Mira Qué oportuno es ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No 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 Porque Uy amigo Son 100 Estuvo ya mucho combate contra 100 personas ¡Ojo! Ahora tú que son 23 ¡Ojo! Venga Hasta luego A ver si nos juntamos A ver si nos juntamos Es muy difícil coger Presas Así Corre Que son 27 Mira si me pillan Eso Buena suerte amigo Tú puedes Espera Pausa Ojo Son 75 Vamos a ayudar al compañero Estos van aquí Estos van aquí Ah pues no Hemos hecho la paz Ahora no estamos en Garagón nadie No 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 estamos en Garagón nadie No No En 14 días Se pasará pa Es que no sé ni cuántos arqueros tengo Creo que tengo bastantes Creo que tengo bastantes Aquí Muchos No 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 A ver, a ver si hay guerras o algo Quiero hablar con el emperador, quiero ya tener tierras, eh Es que coméis mucho, coméis mucho Este se ha quedado buggeado Eh, tru 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 Distar 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 Ya, no está. Vaya, no sé qué misión acepto, bueno, ahora lo conseguimos, DUSTRY, bajado. No, me deja. Eh, DUSTRY, DUSTRY. Ah, un fugitivo, un fugitivo, lo típico. Se están pegando con alguien. Vamos a atacar a los bandidos. 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 Ah, pero la noche no suele estar Por la noche no suelen estar Por la noche no suele estar No lo encuentro Venga, venga, que hay que probar la chita contigo Ey, amigo, tranquilo, te estás poniendo muy nervioso Ojo, ojo rachita Vamos a ver A ver, ¿cómo se llama el tío? Ah, en Kunda, ya está, dicho Pero bueno, vamos a preguntar Vamos a ver el nombre bien Cacos Madre mía, cacos No, no, ahí No está aquí tampoco Vamos a preguntarle He dicho que he estado por aquí Ojo Madre mía, encontrar a este tío Esto va a ser Sufrimiento Ah, me encuentro otra vez con el señor Doros It's a moro It's a moro Ojo, ahí estás por fin La ladrago aspira en dos días Ahí está El reino de plantilla O sea, esos son Estos Uh, pues son Son grandes Venga, vamos a la guerra No, no, déjame A ver, supongo que Que este señor Irá al mismo sitio No sé dónde está Ojo Ojo, ojo La caravana De mí no escapa Es mía 159 tropas Hay que estar aquí ya No, no, no Fácil Fácil Ojo Espada En realidad Qué sesión De caravana En realidad Sí Voy a preguntarle ¿Dónde está este hombre? ¿Dónde está el hombre? ¿Dónde está el hombre? ¿A qué destino quería ir? Vale ¿Dónde está el hombre? 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 Vale Los arqueros van a coger esta colina Pero ya, ¡corred! Alqueaos ahí que me molestáis A ver, hay que ser muy malo para no... Gracias ¡Suscríbete! Venga, la infantería que cargue Bueno, bueno, bueno Ahí está el noble ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! Venga, nos debe quedar ya mucha batalla Victoria ¡Dios! Hemos perdido solo Eh, si son puras ¡Hola, hola, hola, hola! ¡Dios mío! ¡Dios mío! No la fruta, no, no la fruta Vale, pues nos ha hecho el día Vale Eh, lo voy a enseñar por aquí Espero que os haya gustado De alguna vez Y adiós